El que decidió a venir aquí Desesperación quizás O ir O dolor Porque realmente no sé cuantos sentimientos me han conseguido Quizás todo sé Hoy es lo que importa, ¿entienden? Nuestra idea Mi padre Mi padre dio su vida defendiendo el enigrado Y hoy por hoy el enigrado ya no existe ¿Qué cree que miraba todo mi padre sobre eso? ¿Qué amusing? ¿Qué fallen su vida Te veré exactamente En el universo D'inconsumente A été tremenda Si fuera una fábula con él terminaría todo. El héroe venza el villano y restablece el orden. Así de fácil. En vidas reales más complejas. Hay mucho que vuelan esperando su pueblo. Deseosos incluso de ocupar su lugar. ¿Qué pasará luego? Luego. Luego del disparo. ¿Qué pasará? No lo ha pensado. Sí, muchas veces. Habrán otros disparos, ¿sabes? Muchos. No serán nuestros. Cuando ese momento llegue, ¿qué es lo que haremos? ¿A desistir? ¿A pagar con el peso de otras muertes? No lo sé. Pues deberíamos saberlo, ¿no le parece? Sí. Supongo que sí. Pues Libán y esos países mudos. Aquellos que alguna vez osaron hablar. Silencio. Es%. Están tres. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!